¡Suscríbete al canal! Los personajes que tal vez puedan presentar Tenía un enorme pelo Como sea, continuemos Así que vamos a hablar un poco sobre Spider-Man Hace dos días salieron unas fotos del cast En donde están en su gira para promocionar la película Y hubo algo en particular que llevó la atención de muchos de nosotros Pues pensamos que habría una especie de plot twist En la cual Michelle Jones acabaría siendo Mary Jane Incluso yo teoricé que tal vez Solo tal vez En otra dimensión o en alguna parte de todo el multiverso Que ya mencionaron que existe Pues Michelle Jones podría ser Mary Jane También hubo otro grupo de personas que pensaron Que este cambio de look, este cambio de tinte Era para interpretar a Ariel live action Pero ladies and gents Déjenme decirles que Nada de eso Porque Zendaya aclaró por medio de Twitter Que se había teñido el cabello único Y solamente como homenaje tributo a MJ A Mary Jane Ahora Kevin Feige Dijo que Zendaya interpreta solamente Y simplemente a Michelle Jones Una compañera de clase de Peter Parker Que eventualmente termina siendo el interés amoroso de él Y pues solamente lo que hemos visto en el trailer Es que se llevan bien Que tienen química Y todo eso Pero quien sabe Tal vez Marvel Haga un plot twist en la historia Y no sé Tal vez terminar trayendo a Mary Jane A la verdadera actual Mary Jane ¿Se imaginan un triángulo angolo... Angoloso? ¿Se imaginan un triángulo amoroso Entre MJ, Peter Parker y MJ? Oh my God Les trae ese dato solamente para iniciar Para limpiar un poquito el aire de rumores Comencemos Su chica les trae unos datos Y unos cuantos rumores Sobre la película y el futuro De Spider-Man Para contribuir a su hype A mi hype A nuestro hype Y seguir siendo esos Marvelitas Emocionados y apasionados Bien y para empezar Se ha confirmado que Spider-Man Far From Home Es oficialmente el final de la saga del infinito Oh my God Aunque eso probablemente era predecible Pero déjenme decirles algo Ladies and gents Kevin Feige dijo en una entrevista Que Infinity War Endgame Y Spider-Man Far From Home Fueron planeadas al mismo tiempo Juntas Y que se llevaron años trabajando en ellas Para que estuvieran conectadas Haciendo que las tres funcionaran como una saga Como ya lo dije Ahora en una plática con Empire La productora de Sony Amy Pascal Explicó Slash dijo Que tienen grandes planes para Tom Holland Para que sea parte de todo Bien pasando a un dato Sobre lo que el director de Spider-Man Far From Home Dijo en una entrevista Es que él no sabe exactamente Como terminará la trilogía de Spidey Que él solamente trata de pensar en una película a la vez Y que por el momento solamente cuenta la historia del chico Y su crecimiento Y lo único que dijo así sin spoilers Pero que yo creo que es un buen dato Es que Far From Home termina poniendo a Parker En un buen y único lugar Que no habíamos visto en alguna otra película De los anteriores Spiderman A mí me suena a que van a hacer algo especial Con este Spiderman Algo grande Yo no sé ustedes pero a mí eso me hypea bastante Porque antes no teníamos tanto del vecino amigable Y si llegábamos a tener solamente teníamos muy poco Así que yo creo que esta vez Exprimirán todo el potencial del arácnido Del personaje de Tom Holland Del Spider-Verse probablemente O al menos parte del Spider-Verse Eso alegra a mi corazoncito No como un mensaje de mi crush Claro pero Y me hypea bastante Ver que por fin el futuro de Spidey Se ve prometedor Ahora por último pero no menos importante Pero si más hypeante Y que si podrían ser potenciales spoilers Así que les aviso de una vez Que esto es un potencial spoiler No es una confirmación Pero si son rumores Es una especulación Y bueno ya dicho esto Continuemos Yo ya advertí Aquí sobre advertencia no hay engaño Están bajo su propio riesgo Han habido especulaciones Vicky Far From Home Va a reintroducir Al villano Redobles por favor Norman Osborn Y que él podría ser El nuevo gran malote Y malo del UCM Siendo así el sucesor de Thanos Oh my god Yo no sé ustedes Pero uno de mis villanos favoritos Es Norman Osborn Y esto me parece genial Y si lo puedo ver en Far From Home Voy a salir Explotado de emoción Y más Si me están pintando este rumor Como que va a ser El próximo gran villano Oh my god Y pensándolo bien Esto podría ir de la mano Con lo que se dice De que Harry Osborn Va a salir en las escenas Post créditos Y también When Stacy Spiderverse Si por favor Obviamente Su chica dejó Lo mejor Para el último Porque además De ser algo Que se dice Nos indica Que habrá muchas puertas Abiertas Después de esto Y a lo mejor Una que otra teoría Se dice Se rumora por las calles Que habrá Un cambio sorpresa Al final De la película De Far From Home El cambio sorpresa Es De nada más Y nada menos Que J.K. Simmons Regresando A interpretar Ese famosísimo papel Que ya Habíamos visto En la saga De Sam Raimi Y que saldría Diciendo Amenaza Aunque Se dice Que solamente Sería Un cameo Aún no se sabe Si va a regresar Realmente Al 100 A interpretar El papel Como tal O solamente Funcionaría Como un Tributo Cameo Camio O lo que sea O sea Se imaginan Si hacen Eso Solo Piénsenlo Imagínense Que en un futuro Podamos ver Un cameo De Tobey Maguire O quizás De Andrew Garfield O no lo sé Podrían manejarlo Como que la saga De Tobey Y la saga De Andrew Son otros Universos Son de otra Dimensión Y que la saga De Holland Estaría Fungiendo Como Otra Dimensión Eso sería Bastante Emocionante La verdad Para mí Sería asombroso Que pudieran Traer a otros Personajes Y manejarlo Como que Si siempre Estuvimos aquí Nada más Que éramos De otra Tierra De otra Dimensión De otro No sé Lo que sea Bendito sea El chasquido De Thanos Que nos abre Las puertas A todo esto Maravilloso Que se está viendo Que se acerca Que viene Que existirá Mi Marbelita Jamás había estado Tan hypeada En estos Bueno si había estado Muy hypeada Pero ahora está El doble El triple El Triple Cuádruple De hypeada Porque por primera vez Estoy sintiendo Que vamos a tener Un universo Completo Haciéndole honor A los cómics Obviamente en adaptación Yo no sé Ustedes déjenme aquí abajo Lo que piensan Anyways Denle like al video Si ya esperan Con emoción Spider-Man Far From Home Besos como chavaba Ya los extrañaba Su chica los ama Nos vemos en el próximo video Chao Bye Chau 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 Chau